Bienvenidos a este canal que se llama Toro Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura de tarot para el partido entre la Ucatólica versus Panmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores, partido de ida de este año 2021. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para la Ucatólica empieza el encuentro de ida y vuelta, en el que los dos van a querer demostrar un buen juego, van a querer empezar a marcar un gol ambos equipos, en la cual el cerro porteño va a empezar a decaer un poco físicamente, o tal vez algunos jugadores se sientan cansados, en la cual en el entretiempo van a estar estudiando bien al rival, cómo jugó, qué ventajas tiene, qué desventajas tiene para aprovecharlas, y va a empezar el segundo tiempo con esa ventaja de saber cuáles son sus debilidades del equipo rival, pero va a haber alguna situación en la que estén sufriendo debido a alguna expulsión de algún rival, o mejor dicho, una expulsión de ellos, en la cual pierden un jugador clave y van a terminar el encuentro, tratando de ver si el partido de vuelta van a tener algún tipo de oportunidades para tratar de avanzar de ronda. En cuanto a Palmeiras, empezaría el encuentro con buena disposición, en la cual quieren trabajar mucho en su sistema de juego, van a estar entablando relaciones entre ellos para ver, charlando más que nada, ver qué situaciones de juego usar para empezar el segundo tiempo, con mucha claridad en el juego, con muchas oportunidades claras de gol, finalizando el partido para ver qué dos situaciones de juego usar para el partido de revancha, debido a que en esta lectura de tarot, saldría más favorecido palmeiras. Ahora voy a sacar el otro mazo para ver y confirmar cómo va a salir este partido de Copa Libertadores 2021, partido de ida entre la U Católica versus Palmeiras, partido que se jugaría el próximo 14 de julio de 2021. Bien, para U Católica empezaría el encuentro estando más metido en el juego, teniendo un poco más de acompañamiento del técnico, en la cual les indicaría o les remarcaría en la cual en el entretiempo van a estar instalando algunos tipos de ver cómo van a salir el segundo tiempo, remarcando algunas jugadas, algunas funciones de algunos jugadores, ya que en el segundo tiempo van a estar recapacitándose o ver qué situaciones de juego usar para terminar el partido, peleando todas las pelotas que quieran jugarlas. En cuanto a palmeiras, empezaría el partido con un buen técnico en el que quieren tener un buen jugar, un buen pasar, una buena posición de pelota, que quieren dominar al rival, tenerlo entre las pelotas para que en el entretiempo tengan que ver cuáles son sus debilidades y ventajas para que en el segundo tiempo levanten de nuevo los ánimos para poder terminar el encuentro y tener un tal vez un tipo de incertidumbre de cómo va a ser el partido de vuelta, ya que en esta lectura de tarot se andaría más favorecido palmeiras. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima. Adiós.